Ya comienza TBC Deportes Total. TBC Deportes Total. Alex Aguervere, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Jueves de Alex Aguervere, porque de lunes a miércoles. Qué feo. Tomás no, ¿no? Y el martes aquí estuvimos discutiendo el punto. Bueno, hoy es un día histórico. ¿Ya es lo menos? No, bueno. ¿Ya es lo menos los jueves? Hoy es, a ver, escucho un sonido, pero hoy es un día histórico. Viene Rob Manfred a México, el comisionado. ¿Cuándo el Deportes de Blatter, el Deportes de Blatter viene aquí? Viene el comisionado. Vas a estar ahí. Quiere revolucionar el béisbol. Oye, a mí lo que me da gusto es que gente como tú de béisbol va a estar ahí presente. No, no. O sea, sí gente de béisbol, pero estoy saludando, ¿no? Se supone que hay una cortesía inherente a este espacio. Yo te dije que hoy me hubieras hecho enojado. Pero Abraham viene de ese... O sea, ya puedo decirlo. Espérame. Si estás alardeando tanto, de verdad, ¿no te hubieras pagado tu viaje a Culiacán? ¿Cómo? ¿Para qué? No, no, no. Yo no tengo que ir a ningún lado. Para un fin de semana allá en Culiacán. Pero no quieres ir a verlo. Tengo compromiso moral y empresarial con este canal, con esta casa editorial. No me preocupes si ese es el problema. Bueno, a ver, nada más ya fuera de relajo. Tengo que decirlo. O sea, si el comisionado Manfred quiere hacer un revulsivo en los tiempos de béisbol, la Liga Mexicana del Pacífico, que es producto de este canal, de esta empresa también con Megacable, se ha adaptado fuertemente a las reglas nuevas del béisbol con esta revolución en los tiempos. Ojo, se habla de que puede haber batallero designado ya en la Liga Nacional en un futuro nada lejano. Próximo sábado, Luis Castillo en servidor, comportamiento de las redes sociales en esta... Sí, sobre todo. Con la ponencia de la magistral cumbre del béisbol. Leo, ¿cómo estás? La magistral... Perdón, no, espérame, espérame. Convención Nacional de qué? Es que magistral cumbre del béisbol... O sea, no sabes... Del béisbol. Si te mandan a vender tamales, no sabes a dónde vas. Así como el meme, mijo, usted que es arquitecto... ¿No es una cumbre de béisbol? ¿No es una cumbre de béisbol? Es una convención nacional. La cumbre fue en la Ibero en el 2007. Saluda, Leo. Cafetillo. Diego, Leo, buenas noches. A ver, de este lado no empezábamos. Se tiró, pero... O sea, ya vamos a ir. Oye, es de cariño, no más. El que se sube se pasea, quedamos, ¿verdad? Sí. Ok, va. ¿Qué pasó, Leo? ¿Cómo están? Han presentado hoy a Luis Fernando Suárez como nuevo técnico del equipo de Dorados. La apuesta termina siendo, me parece, mejor, de saludos, señores, de Dorados que de la selección mexicana. Me parece que lo de Luis Suárez para llegar a dirigir es una apuesta atrevida por el tipo de personaje, porque si hablamos de personales que pueden o no conocer fútbol mexicano, pues no está tan empapado y aún así va a pelear por mantener a un equipo en la primera división. Así es que por fin se limpia esta ruleta de entrenadores que se han venido hablando los últimos días para Dorados, para Cruz Azul, llega a darle oxígeno, a darle algo diferente a esta liga. Va, de entrada, me parece muy bueno la llegada de Suárez y también vamos a ver qué tanto le va a aguantar a este equipo ser tan atrevido en esta circunstancia. Por cierto, gracias a Javi Yauzas por todas las facilidades que nos dio para entrevistar al nuevo técnico de Dorados. Nos vemos el sábado, Javier. Abraham, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Arranca mañana ya el Prolímpico para la selección mexicana con la obligación de estar en Río 2016. Por supuesto, hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Y la verdad es que con el equipo que tiene Raúl Gutiérrez, a pesar de que quizá por ahí le faltaron algunos elementos, sobre todo de Guadalajara, tiene por supuesto todas las herramientas como para llevarse ese pase a los Juegos Olímpicos de Río. Pero no solamente eso, sino volver a ser campeón de la zona. Bueno, el día de hoy... Espérame, ¿nadie te interrumpió, Malandu? Nadie, sí. Saludemos a nuestro invitado. ¡Ay, es de cariño! El día de hoy tenemos el gusto de incorporar a la mesa de TDC Portes Total a Luis Uvieta, editor general del Día de Deportivo Récord. Luis, bienvenido a esta mesa. Vine a meterme a la cueva del lobo. ¡Santo, santo del lobo! ¡Santo del lobo! Está evidentemente en juego el tema de la selección mexicana. Se han atrevido a no traer a Guillermo Ochoa, quien seguramente si hubiera otro técnico, hubiera venido, juega. ¡Se han atrevido! Hubiera venido, se atrevieron porque lo convocaron, o sea, le han dado un golpe al ego durísimo a Memo Ochoa. Pero TUC ha sido congruente, o sea, no lo trae porque no está jugando, ¿no? Y trae a dos, bueno, trae 25 convocados, por el caso de Guardado y de Rafa Márquez, que bueno, no sabemos si... Alguien sereno, alguien sereno que los dejó callados, bola de... A toda la gallola, Luis, bienvenido. Muchas gracias. No seas más, menos, tú, ya me están diciendo. ¿Yo qué? Más, más, más. Más, más. Allá están las puertas. Vente por acá. Bueno, revisamos la convocatoria de la selección mexicana de fútbol, donde destaca el regreso ya de los hermanos Dos Santos. También. Sí, finalmente fue deportivo. No hubo ninguna situación ahí complicada. También hay una parte de incongruencia con el tema de Raúl Jiménez. O sea, qué bueno que no está Ochoa, porque no se lo ha ganado, pero tampoco tendría que haber estado Raúl Jiménez hablando de momentos cuando estaba Omar Bravo. Pero viene de cuarte. Pero está Omar Bravo haciendo voces. No pegamos en el mismo error de Beas que esa prelista de 32 no se puede alterar. No, la de 32 no. No, yo lo sé que no. Ya no podía llevarlo. Pero ya estamos bien. Desde la de 32, Raúl Jiménez no tenía por qué haber estado en la convocatoria. Pero en esa lista de 32 no estaba en la convocatoria. La inconveniencia no se veía venir que iba a tener hoy nueve goles. Digo, tenemos una lista de 32 para un solo partido, también es ridículo de parte con Kaká, ¿no? Pero, o sea, ¿para qué quieres una lista de 32 para un solo partido? Y así faltaron. Que también lo hace en la Copa Oro, ¿no? Sí, exacto. Pero evitar ciertas circunstancias que no llevan una razón de hacer. Destacan algo de... Un clenotero. Destacan algo de esta lista. Pues que los Pumas los superiores. El regreso de los hermanos Dos Santos, ¿no? Y yo creo que también el regreso de Carlos Peña, ¿no? Un tipo que para el Mundial iba junto con Luis Montes perfilados para ser, por lo menos, quizá no titulares, pero de los hombres fundamentales de Miguel Herrera, lo alcanza a debutar Miguel en una Copa del Mundo, pero el Gullit Peña fue luz y sombra en esa Copa del Mundo. Sí, el Gullit se cae cuando Luis Montes se lesiona. Cuando a Luis Montes lo rompen, el Gullit se cae. Psicológicamente se acaba. Totalmente. Pero ahí están Vázquez y Peña de León, ¿eh? Que eran parte, junto con Luis Montes, de ese tridente que llamaba algo. Que, por ejemplo, de León pedían, y tampoco estuvieron... Sí estaban en la lista, quiero decir, a Elías Hernández y al mismo Luis Montes, ¿no? Que lo están haciendo bien. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué hay 25 futbolistas? Bueno, ya he dicho a la Federación Mequera en Fútbol que dos de ellos están lesionados y que este fin de semana, con una revisión del cuerpo médico, darán el aval, si pueden o no, estar presentes, que es caso concreto Rafa Márquez y Andrés Guardado. Me parece que hoy ya desde la tarde en TV Ceportes al Día veíamos en Instagram el video de Andrés Guardado donde está recuperado al 100%. Sin embargo, en el PSV quieren que juegue el fin de semana. Y a partir de que juegue el fin de semana, él estaría siendo considerado para las elecciones. Y que el trabajo ya lo estaremos escuchando. Hace un par de horas terminó llegando Carlos Pecaña, quien es el fisioterapeuta de la selección. Después de estar dos semanas con Andrés Guardado y con el mismo Rafa Márquez, ya estaremos escuchando cómo es que se va a dar este aval que al final es de los clubes. Vamos, si les parece, a escuchar al kinesiólogo de la selección mexicana, quien fue enviado a Holanda para que recuperara casi de manera milagrosa a Andrés Guardado. Resultó esas dos semanas bastante positivas. Rafa mañana pasa por una revisión médica en su club, así como Andrés, y parece ser que la cosa va muy bien. Esperamos que tenga una respuesta positiva por parte de sus clubes, que por supuesto tienen que tener un aval de los clubes. Fue un trabajo totalmente supervisado por ellos día diario, con reportes diarios, y ahorita van a llegar a sus conclusiones. Los jugadores están muy positivos y parece ser que se integra con el grupo mañana, así como Rafa Márquez. Los tiempos son bastante idóneos, no son descabellados. Que Andrés se lesionó el 15 y pensando nada más en el partido de Estados Unidos, Andrés tendría 25 días. Es un tiempo idóneo para el tipo de lesión que tuvo. Rafa se lesionó el 20 y llegando para Estados Unidos, salían, hablamos de 20 días. Armamos un búnker en su casa, una clínica, nos dio todas las facilidades del club de PSV con material, trabajamos en doble sesión. Rafa estuvo ahí. Rafa llegó a las 24 horas de cuando nos contactó. Tomó la decisión de quedarse allá porque no sabía que yo estaba allá. Y una hora y media de vuelo de Verona a Eindhoven. Sí, queda claro que la recuperación bien la hizo Andrés Guardado. Lo de Rafa Márquez me parece que simplemente es traerlo para ver si el capitán puede estar o no para el partido. Yo soy de los que cree que sí va a estar, por lo menos en la banca, Rafa Márquez. Pero ahora, ¿quién quitamos de los 25? A Miguel Herrera, que igual lo puede sacar sin problemas. A la palmera. A la palmera arriba. A Israel Jiménez lo puede sacar sin problemas. Al propio Jonathan o a Gullit Peña, también a cualquiera de los dos los puede sacar sin problemas de esta lista. Acá la única cuestión es que aparezcan el fin de semana, eso es clave. Si no aparecen el fin de semana con sus equipos, aunque sea un par de minutitos, se termina la posibilidad de que jueguen contra Estados Unidos, porque entonces el club diría, si no los tuve yo para que estén en mi competencia, yo soy el que les pago. El mismo Pecaña decía, ¿no? Leo decía, bueno, es que son de los clubes, ellos son los que los mantienen. Entonces, si no están en estos partidos del fin de semana, no van a estar juntos. Ahora, Luis, con el reglamento en la mano. Y me parece que a partir de acá es, está Rafa Márquez listo, jugará en línea de tres con los futbolistas que ya conoce, con la Juni y con Polo Aguilar de Carrileros, con el Gallo, con Herrera, con Guardado y con todo ese ensamble que jugó la Copa del Mundo. Si no está Rafa Márquez, a partir de ahí me parece que puede cambiar el diseño del equipo para Ferretti. Y que no creo que le cueste tanto trabajo, entendiendo que si está Rafa Márquez, el equipo va a entender cómo trabajar con la línea de tres, porque lo ha manejado en los últimos años. Pero si no está, también van a entrar en el sistema del Tuca, que es un sistema que se adapta muy bien, y que es muy fácil para el jugador entenderlo y que hoy tiene, me parece, de las dos maneras tácticas, la mejor versión para este México en enfrentarse a un 10 de tuve. Yo creo que, perdón, yo creo que sí... Javier, si le sabe de fútbol. Voy llegando. Es editor del récord de fútbol. Lo de Rafa Márquez yo creo que sí es bien difícil que esté, y Tuca ya lo de tener contemplado, ya de saber perfectamente si va a estar. A mí lo que me llama mucho la atención es lo de Guardado. O sea, esto lo provocó Guardado. Guardado provocó que fuera el kinesiólogo, que trabajaran con él. O sea, él quiere estar en este juego. Eso habla muy, muy bien de Andrés. Pues que se ha asumido como un líder, ¿no? Después de tantas reclamaciones, él llegó y dio ahí la voz. No, yo lo que estaba pensando es, la verdad, Tuca Ferretti es un entrenador que controla mucho los juegos. Yo pienso que tiene que salir agresivo México ese juego, ¿eh? A Estados Unidos cuando le han ganado... Tampoco fue de volver loco, ¿no? No, yo sé, pero tienes el punto, ¿no? Que es, no puedes salir a controlar, controlar como le encanta. Hay que darle un golpe de autoridad a Estados Unidos si le quieres ganar ese juego. Y con la alineación que salga, se puede marcar un poco ese camino, ¿no? Pero acá yo creo que también tienes que cuidar el tema velocidad. O sea, también la defensiva de México, independientemente de lo de Paul y lo de la Jun, son tipos que no te defienden mucho. Y ante la velocidad que puedan tener los Estados Unidos... Es fuerte. Teniendo en cuenta que Rafa ya tampoco es un líder y es un tipo que se sabe acomodar en el campo. Pero con velocidad se lo terminan llevando. Habría que checar de este partido contra Estados Unidos que decide Ricardo Ferretti en cuestión de medio campo que es el fuerte de los estadounidenses, ¿no? Porque suelen poner a Michael Bradley adelante de dos contenciones para meterse detrás del contención rival y si solamente juega con un recuperador México, ahí se puede meter Michael Bradley, ¿no? Y eso puede ser peligroso para la escuadra mexicana. Todo eso me imagino que lo está analizando el cuerpo técnico de Tuca y yo no creo que renuncie tan fácilmente a la línea de tres, incluso si no está Rafa Márquez. Se puede adaptar este Ricardo Ferretti. Lo que pasa es que si no está Rafa Márquez, el único que puede tomar la posición de Líbero es Diego Reyes porque Moreno es un perfil zurdo muy marcado, podría incorporar allá a la palmera Rivas o a Miguel Herrera Echigua para que pueda conformar esa línea de tres. Al mismo Jesús Dueñas, de marcador por derecha. Pero Dueñas no va. Dueñas es de los que ha quedado fuera. ¿Sí? Sí. Leí mal. Te juro que lo leí. Perdón, ¿eh? No, no, Dueñas. Te juro que lo leí. Llevo, convocó a seis de Tigres. Van cuatro. Va la palmera Rivas, Torres Nilo. Yo ya haciéndome... Luis, yo ya haciéndome... Este... Javier Asino. Leí mal. Te juro que leí mal el... Javier Asino. Sí, pero no, no. Lo hubiera hecho yo. Y alguien más. No, no hay problema. Yo acepto que me equivoco, pero leí mal, mi querido Herrera. Según yo, ¿eh? No sé que le estemos regando por acá, pero... Miguel, me puedes ayudar porque según yo leí mal. No, espérame. Ahorita te digo. Ahorita te decimos, pero no, según yo no está, ¿eh? O sea, de Tigres está Torres Nilo, está Javier Aquino, Israel Jiménez. En los medios, en los medios. No sé si yo leí mal. La palmera Rivas. Sí, son cuatro de seis. Ah, sí, leí mal. Sí, sí. Pues que... Yo dije, ¿dónde los... No, no, no. Pero en el correo. En el correo en el 20, vi Jesús y lo di por... Jesús Manuel Corona. Sí, pero lo di ya por sentado. Le han dado... Disculpa. Y lo platicamos al inicio del programa, Luis. Entonces no puede ir Jesús Dueñas. Digo, al menos que alguien se lesione y que ahí vas a activar a un jugador. No, no, apunto. De esta lista. ¿Le han dado un golpe al ego hoy a Guillermo Ochoa? Porque no nada más es el hecho de no convocarlo. Son un trago de realidad. Fue el hecho de meterlo a una prelista porque pudo haber metido con todo respeto a cualquier portero de la Liga MX. Pudo haber metido, si quieres, a un arquero suplente del fútbol mexicano. No pasaba nada. Ellos no tenían contemplado meterlo. Pero entonces también le estás pegando al ego de Dueñas. O sea, termina siendo un jugador. Me parece que tener... Pero hay jerarquías. Por eso. Pero la jerarquía de Memo Ochoa también no se la ha ganado en un equipo. No ha tenido la posibilidad. Pero sí se la ha ganado en las elecciones. Sí. Pero para un partido... Leo, pudieron meterlo. Yo ya no tengo derecho a hablar del tema. Para un partido tan trascendental como es el de los Estados Unidos, necesitas tener el ritmo y el mejor momento de los jugadores. Leo, pudieron haber metido a Luis Mitchell, a Liborio Sánchez, a Alfredo Frausto, a Antonio Rodríguez. Al portero que tú me digas que no lo hayan metido. Y metió Ricardo Ferretti a Guillermo Ochoa. Es que no estamos diciendo que esté mal que no lo haya llamado. Luis, ya lo comentaba. Es congruente el tuque a Ferretti. Lo que dice Zúñiga es diferente. A ver, lo ponen en la preliza y todos dijimos, Memo Ochoa va a estar y hasta va a ser titular. Porque así se ha manejado. Si es un duro golpe que te pongan en la preliza, que manden la carta al Málaga que la tenían y que al final Pero además, con todo respeto, está Orozco, que la verdad Monterrey no va muy bien y tampoco está Corona. O sea, yo sé Corona lo que está pasando con Cruz Azul, con él, pero dos porteros que eran confiables para la selección y además hay una cosa importante con Memo Ochoa. Él ha estado en eventos importantes de la selección. Ha sido titular en el Mundial, en Copa de Oro. Entonces, digo... Sí, pero bueno, la apuesta es Talavera. Volvemos a lo mismo, es un juego. O sea, la apuesta del tuque es Talavera. O sea, así puede estar. Exactamente, o sea, me parece que la decisión de tener a Talavera es muy buena, ¿no? Y veremos qué tanto pueden funcionar los hermanos Dos Santos, ¿no? Si a los dos les va a alcanzar para ser titulares o si van a tener que aguantar banca. Yo creo que los dos van que vuelan para ser banca, por lo menos. Yo creo que yo no, y a Gio con Estados Unidos siempre le va muy bien. Pero tendrán, a ver, ¿qué delantera prefieren ustedes? De la combinación que hay, me queda claro que el que va... Déjame revisar la lista. El que lleva a mano es Oribe Peralta, me queda claro. Le van a buscar pareja. Carlos Vela, Javier Hernández, Giovanni Dos Santos o Raúl Jiménez. Y yo al Tecate Corona solo lo veo jugando afuera, ¿no? No tanto. Sí, bueno, no tanto de punta. Yo a Oribe lo pongo de titular. Yo lo pongo... A Oribe con Gio. A Vela no lo va a tomar. Es que el problema es que de todas las opciones que hay de delanteros, ninguno es compatible con otro, a excepción de Carlos Vela y Giovanni. Son los únicos que están tratando. Pero tratar de explotar la cualidad del otro delantero siendo comparsas, no hay. Pero Oribe es rematador igual que Chicharro, ¿no? O sea, lo pones en el área y te la resuelves. Al otro que lo acompañe lo tienes que dejar libre. Sí. Por eso Gio es el más accesible. Bueno, rápido. ¿Con esto lo gana México? Sí. Pues yo creo que tiene hoy lo mejor. Regresamos. Continuamos en TBC Deportes Total. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!